Hola Hola ¿Cómo estás mi amor? Te juro que este encuentro no me lo esperaba Háblame que viento que alcanzó O si fue el pasado que no lo olvidaba Y bueno por ti ya estás de nuevo aquí No sabes la alegría me da verte O dime si ya lo pensaste bien ¿Por qué yo a ti te quiero hacer la muerte de él? Yo sin ti aún sé mucho más No sabes cuánto me dolió perderte Cuéntame, si me vas a quedar mi amor Si me vas a quedar, si me vas a quedar para toda la vida Cuéntame, dime que no dirás mi amor ¿Qué te vas a quedar, si me vas a quedar para toda la vida? Cuéntame, si me vas a quedar mi amor Si me vas a quedar, si me vas a quedar para toda la vida Cuéntame, dime que no dirás mi amor ¿Qué te vas a quedar, si me vas a quedar para toda la vida? Más y más Más y más El grupo más cumplido de policía Para mí, para mí, con las palmas arriba Ey, ey, con las palmas arriba Ey, ey, ey A donde quiera que tú vayas llorarás Porque te juro que mi cariño extrañarás Cuando te fuiste, tú me dejas un gran dolor Y poco a poco de tu cariño Y poco a poco de tu cariño me olvidé Y con este amor me diste tan solo de ganas Y yo que siempre esperaba mucho de ti Y yo como un triste perro tras de tus pasos Me tuve que conformar un poco de ti Y la miseria de amor Y con este amor me diste tan solo de ganas Y yo que siempre esperaba mucho de ti Y yo como un triste perro tras de tus pasos Que tuve que conformar un poco de ti Y la miseria de amor Ese es tu rumbo más y más Te canta Ramiro por ahí Te canta de mí Si eres un gran Tiene que sonar así 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 Con las palmas arriba Ey, ey Con las palmas arriba Ey, ey, ey Ayer me viste tomando Solito en esa cantina Hoy vienes a consolarme Pidiendo que te perdone No quiero tus compasiones Nunca te perdonaré Prefiero seguir sufriendo Culpa de tu traición No quiero tus compasiones Nunca te perdonaré Prefiero seguir sufriendo Culpa de tu traición Seguiré con mi cerveza Seguiré con mi tristeza Así encontraré la muerte En mi pobre corazón Seguiré con mi cerveza Seguiré con mi tristeza Así encontraré la muerte En mi pobre corazón Seguiré con mi cerveza Seguiré con mi tristeza Así encontraré la muerte Así encontraré la muerte En mi pobre corazón Seguiré con mi cerveza Seguiré con mi tristeza Así encontraré la muerte En mi pobre corazón En mi pobre corazón No quiero tus compasiones No quiero tus compasiones No quiero tus compasiones Seguiré con mi tristeza